Ok, aquí estamos, gobierno urbano, radio y televisión a nivel nacional. ¿Usted le llega? Aquí está Draft, ¿qué es lo que? A todo gas, mi gente, estamos 100% activos hoy, sin duda ninguna. Oye, ¿qué es lo que? Atención, ahora mismo usted va a salir corriendo, no salga corriendo para ningún lado, desde su móvil usted abre la aplicación de Facebook, y en Facebook, ahí en Facebook, en Facebook, usted pone el gobierno urbano, el gobierno urbano Radio TV, y nos busca en Facebook, y ahí tenemos un contenido exclusivo solamente para la comunidad de Facebook. Saludo a la gente de Chile, a los chilenos allá, que nos están reportando a través de Facebook. ¿Cómo se llama el pana? No, espérate, muy duro, hay que dar, no, no, sin duda ninguna. Sí. Uno de los mejores tígeres haciendo instrumentales para la gente batallada. El mejor productor que hay en Chile. All that's beat. ¿Tú eres loco, eh? A todo gas, mi hermano, estamos 100% activos. Ustedes que vieron nuestros artistas, o sea, estamos hoy hablando de Kimmy Ultra Mega. Sí. Estamos hablando de Barablio Fogón. Poeta Callejero. Poeta Callejero. Wilmer Roberts. Wilmer Roberts. Nosotros aquí tenemos una librería de beat, de pistas de instrumentales, y muchas de ellas son creadas por este pana. Pero durísimas, no son instrumentales, di que con una base pelana ni nada. Son tígeres, no le aplican a todo. Así que gracias a nuestro hermano de Chile por compartir su trabajo con nosotros. Hola, let's beat. Sí, aunque ¿qué tenemos ahora? Ok, mi gente, sin duda ninguna aquí realmente el género urbano está demasiado picante. Y más con una noticia que realmente revolcó el avíspero de muchas familias y de muchos artistas. Un avión se monta en otro avión. Esa palabrita es de... ¿Cuál? El de el avíspero, se revolcó el avíspero de Joaquín Urbano. ¿Cómo que se revolcó? ¿Cómo así? Él dice eso, se reboscó el avíspero. Ok, mi gente, un avión se monta en otro avión. Así que dicen, no sé por qué lo dicen, Braily. Le dan la visa a la señorita o exseñorita La Perversa. Le dan la visa a su equipo de trabajo. Ella sube un post que dice, se lo voy a leer, porque ustedes saben que estoy en vivo. Mírala aquí, La Perversa 17, es el user de ella. Dice, bueno, no tengo palabras para expresar la felicidad que tengo encima. Solo Dios, mi familia y el equipo de trabajo saben la rodilla que hoy en día dimos para que esta bendición pueda llegar. Y le seguiremos dando rodillas porque faltan muchas cosas para lograr. Y esto fue el primer paso para lograrlo. Te amo, Dios. Gracias por todo. Ulloa Productions. Oh, Ulloa le hizo la visa. Realmente es un paso muy importante para la carrera de La Perversa, ya que es una chamaquita que ha conectado de manera nacional e internacional con muchas canciones. Enamorado de un Chucky. También hay algunas canciones y algunas controversias que ella ha hecho con Jumel el Meloso, Roche y Redé. Y yo creo que ella sin duda ninguna, ella merece realmente catapultar su carrera. También hizo un excelente trabajo con el productor Mafio, que hizo esta canción, que fue como si fuese una boda simulada con Jumel el Meloso. Aparte de eso, hicieron un evento grandísimo. Y yo creo que La Perversa va a tener una gran oportunidad que es de recoger. También tú sabes, Brylin, que aparte de eso, ella va a tener la oportunidad de grabar con muchísimos artistas urbanos internacionales que le van a abrir muchas puertas. Yo realmente me siento contento con este paso, porque también en el mercado internacional la van a coger, porque la tipa realmente mete mano en vivo. Hay mucha gente que la critica porque usa mucho playback atrás. Muchos highlights por abajo. Pero la chamaquita realmente está donde debe estar. La gente que ha estado preguntando de los cuatro visados de La Perversa. Sí. Tengo para decirle que la artista, la vocalista principal, o sea, la figura, tiene su visa. Cuatro tigres más. Y la otra persona que está avisada es Darling Polanco, que es su manager oficial. También está Sarita, que es la persona que le escribe a ella, que está con ella desde el inicio, que confió. Y también hay una chica que se llama Miki. Yo creo que sea la que le hace el pelo a ella. Miki es la doble voz de ella. O sea, estas cuatro personas que están avisadas, y más conociendo a Ulloa, que es uno de los monstruos. Certificado en la vuelta. ¿Me entiendes? Claro, que consigue visados imposibles. Yo creo que se va a dar a más. Esta chamaquita, hay que decirle que tiene bastante talento. No piensen ustedes que La Perversa es una loquita, que se yo qué, lo que pasa es que es una joven. O sea, maquita, yo no sabía que ella tenía tan corta edad, tiene como 20, 21 años. Con bastante talento. Sí. Hizo su tranza, en el sentido, bailarina, guayó su yuca. Y algo importante, Brailin, perdón que te interrumpa, la chamaquita tiene la imagen, la han sabido trabajar. Sí, sí, pero más de que la han sabido trabajar, y bla, 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 es que la chamaquita tiene un ángel, y tiene su talento. Sí. No, no, no estamos en los tiempos de, de Mel y Mel, de Milka la más dura, de esto, estas son, estas chicas son pilares, la que mencioné. Sí. Ya Mel y Mel, Milka, materialista, son pilares, pero esta nueva camada que hay ahora, como lo es Yailin, como lo es la perversa, la rose también, como es la rosemary, como es también toquicha, es otro tiempo, es otro formato, y ella cuando se jarta de chicharrón en una esquina, sí, pues ella sube una foto, si su cabello lo perdió, ella normal, calva, orgánica, es orgánica, y a este público que tenemos ahora, casi en el 2022, a estos nuevos, ¿cómo se llaman los, 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 los muchachos de ahora, no recuerdo. Los millennials. No, no, los millennials, de los millennials soy yo, yo soy los millennials, o los centenias, no, ya los centenios pasaron en los millennials. Lo que sea. La nueva generación de ahora, señores, mírenme a mí, yo vengo de hacer radio tradicional, de hacer una televisión tradicional en el Cibao, y yo no puedo venir aquí, a venir, di que con, di que con zapatos. Imposible. Y di que con camisa. Sí. No. Con tiempo cambiarlo. A mí la gente me hace, me ha criticado mucho, di que por los arete ahora, y el pelo rubio. Sí. Pero señores. Hay que innovar. Yo no puedo venir aquí, a estar entrevistando tiktoker, ajá. Que son los del momento, ahora mismo, o artistas urbanos, como la perversa, como Jailín, y yo recibílo a ellos, di que con un, di que con una vaina, di que, di que han sacado, y vaina. Va a seguir. Con corbatina de esto. Va a seguir. Que yo se lo, recientemente aquí estuvo Anthony Quinn, una leyenda de la comunicación, y yo se lo dije a Anthony, Anthony, date tú, date tu vaina, tú no tienes cabello, tú estás calvo, te pongo una capa o algo. Pero date una vaina, una gorra, una vaina, Anthony. Que se deja una chiva. Sí, Anthony todavía, a esta altura de juego, el tipo se mantiene vigente. Sí. En una emisora número uno, en Santo Domingo, con un esquís. Exactamente, el que lo escucha cree que es un carajito. Entonces, Anthony también debe darle un doble y más. La perversa tiene algo importante, y eso fue lo que tú dijiste, que la chamaquita tiene el ángel. Realmente hay cosas que hayan arrestado en su carrera, que sabemos lo que es, que han salido pile videos de ellas controversiales. Dando cintura. Dando jaquetas de tabla. Roger, Pero esas son de las cosas. Chucky de los guas. Esas son de las cosas que nosotros, que tenemos ya un tiempo en los medios tradicionales, debemos de adaptarnos y entenderlo. Claro, pero que... Ese modo operandi que hay ahora, yo no lo aplaudo. No lo aplaudo, porque yo tengo un formato más Oscar. Sí. ¿Me entiendes? Pero, es la tendencia, o sea, ahora mismo, si un artista, miren la relación de Mami Jordan y Yomel, un ejemplo. Sí. O sea, son dos figuras urbanas. Son dos malditos locos. Son dos locos. Hacen sus videos para OnlyFans, los monetizan. Se van viral y por ahí María se va. Entiendes, lamentablemente el tiempo ha cambiado, entonces usted debe de entenderlo. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes algo que... Ay, Dios mío. Abréjate el cinturón, Jaili. Real. ¡Oh! Verídico. ¿Y por qué? Claro, pues yo te voy a decir algo. Tú sabes que ella hace un tiempo, Jaili y la perversa tuvieron un dimidire. No, ellas son compes. Ellas son competencias. pero que hace un tiempo tuvieron un dimidire, una discoteca, la veo la vaina de Sammy, ella una dice que la otra anda a pie, que la otra no tiene casa, que la... Pero mira ahora, te voy a decir algo, Jaili, tú estás bien de montura, pero ya la perversa me hagan un visado, que fácilmente la perversa me hagan una gira para allá, de Estados Unidos, de 40 y... 30 a 40 paris, y se va a poner a recoger heavy. Viene Virá. Y te voy a decir algo, con todo el respeto que se merece Jaili, la perversa gusta más que Jaili, para los ídolos internacionales. O sea, lo altita boricuos colombianos. Ahora que yo estoy hablando de eso. Sí. Hoy es viernes. Sí, viernes social. Y hoy recuerdo que me topé en Galería 360, a J. Joel y a la perversa, en Galería 360. Ajá. O sea, que realmente ellos estaban en el visado. Haciendo la misión. ¿Entiendes? Haciendo la misión. Pero te estoy diciendo que, óyeme, Jaili ahora mismo debe estar jalándose los cabellos. Real. Si es que tiene. No, no te estoy diciendo. Jaili es amiguita de nosotros. Claro que es amiguita de nosotros, pero para que tú veas, que a veces uno no puede acerociar al otro con el éxito. Ay. A veces el tiempo te da la respuesta, y la perversa bajo perfil, la perversa ni se estaba sintiendo. Tú no la sentías, la perversa. Incluso, yo vi que Wasom Brazoban subió un corte de una canción de ella que viene, que algo como navideño. ¿Cómo así? ¿De Wasom o la perversa? Yo no sé si es de Wasom o la perversa. Yo lo que sé es que la perversa va a soltar un fuetazo navideño, que probablemente se pegue, y con el visado se pueda repercutar más. Es decir, que estamos hablando de que si hay algunas con pinches, otras rivales, otras mujeres del género urbano, que realmente no se han puesto las faldas, para no decir los pantalones, tienen que hacerlo ahora. Que hay que decir que el show de la perversa, lo que he visto en las redes es muy bueno. Es duro. O sea, los tipos bailando, yo no le he visto. Yo lo que quisiera es realmente que nuestros artistas dominicanos, no puedo dar ningún tipo de opinión ni del show de la perversa ni de Jailín, porque no lo he visto. Mira. Pero lo que he visto en las redes me ha gustado. Ahora, sí me gustaría que el movimiento urbano dominicano, todos, todos, traten, bueno, sacando a un Don Miguelo, un Marvy, un Vaquero, que usan bandas, me gustaría que estos artistas, si no van a usar bandas, porque por los recursos, por lo menos que hagan un show con pista, con instrumentales, y que canten de verdad. Claro. Porque ustedes tienen un doble voz, o dos doble voces ahí, un DJ, pónganlo a trabajar. No hay que poner la canción y que le canten arriba. Eso estoy hablando, es una crítica constructiva. Yo he escuchado unos audios, creo que, ¿cómo se llama? Leder, el rey de la calle. Sí, el rey de la calle. Ha conseguido esos audios, y ha subido eso a la plataforma de YouTube, y algunos de esos audios se han hecho virales, como los de Rochi, como los de Braulio Fogón. Claro. Eso es lo que yo quiero, o quisiera, escuchar en vivo a un artista, cantar de verdad. Claro, y que en los tiempos de antes, había mucho corte así, del API consciente, que eran en vivo, que la gente le da hasta el sueldo y la canta, y te la ponen en la discoteca, y de todo. Claro. Pero es porque realmente da nota, y cuando tú pagas un dinero, o tú pagas un botelleo, 50, 60 mil pesos en una discoteca, cuidado sin más, tú quieres escuchar al artista en vivo, porque si es para yo escuchar los diques normal, yo me voy para mi casa, me hago una, bueno, me doy un par de tragos, y me puedo escuchar música. Real. Pero, yo te voy a decir algo, con relación a la perversa, yo he criticado mucho su carrera, para serte sincero, desde el principio, porque yo nunca la vi a ella como con un norte, pero desde que hizo el trabajo, con mafio para acá, la veo muy organizada. Tú vas a la perversa y llegas a los lugares, y es la perversa que llegó. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Te lo puedo vaticinar aquí. Dale un par de meses, para que tú vas a la perversa grabando con el Alfa. Oh. Verídico. Bueno, son amiguitos. No, 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 te lo estoy diciendo, porque son artistas, que cuando ven que el otro avanza, y el otro va repercutando, y va sonando, y va haciendo unos movimientos bacanos, la vuelta se da, Kiko Elcresi también va a grabar con ella. Debería, debería, el Alfa, el mismo Rochi, sí, artistas que están establecidos, el mismo Bulín, eh, Chimbala, me gustaría que a estos muchachos, se les apoye con colaboraciones. Con colaboraciones y agregando un internacional. Exactamente, exactamente, me gustaría, porque realmente va en crecimiento, el movimiento urbano dominicano, y de la perversa, tú sabes que me gustó de ella, que ella realmente cerró la página, o sea, ella tenía un, algo pendiente con su, eh, con su empresa, con su compañía, con su compañía, Popeye, con su compañía, y ella cerró eso, o sea, ya le pagó su dinero, llegan a un acuerdo, o sea, y mira lo bueno, hace la cosa bien. Desde aquí para allá, todo el dinero que se recaude, es para ella, es para ella. Y para su muchacho, claro. ¿Me entiende? O sea, que estuvo muy bien hecho, eh, ella lo dijo, que ella no había pensado en Montura, porque primero quería pagarle su dinero a Popeye, y luego, entonces, habla de Montura, habla de esto, yo sé que ella viene con un par de melones sabrosos de ella. No, y viene con un par de colaboraciones, y, yo te voy a decir algo, sin temor a equivocarme, ya Toki, ya rompí el hielo, ya la Rose rompí el hielo, ya la Perversa ahora con este visado rompí el hielo, y va a ser colaboraciones duras, porque ella tiene el flow, y hay muchísimo altita grande, que la han mencionado, que quieren colaborar con ella. Ahora, ahora, esperemos, que, Jailene, un consejo para ella, no se quede rezagada, haga música, organice su carrera, porque, esos botelleos, esos bebés de romo manejando, esa chelcha, esa tiradera, con la tipa esa, que no pertenece al género, que no sepa que la meten, a la tal, Jen Quesada esa, son tipas, que realmente, como que, bien pertenece al género, loco, porque, porque era mujer de Jay Samy, ok, ah, ella también grabó canciones también, ok, ¿y qué hizo? bueno, normal, guayando me dieron, para eso no es el punto, el punto es, la Perversa hizo algo, lo que tú dices, cerró la página, eh, filmó con otra compañera, no sé si está trabajando con otra gente, dejó a la gente de Popeye, él saldó, ahora tiene un visado, ahora tú verás todo lo que va a pasar, ¿no? que va a ser súper interesante, enhorabuena, bendiciones, eh, Perversa, no te pongas loca, sí, ve, rompe Estados Unidos, trae la funda de King Kong, compra tu casa, cero video explícito, bueno, abra tu early fancy, va a securiría, claro, seguimos aquí, gobierno urbano, somos la plataforma, Marcapay, el programa, Marcapay, Marcapay, el gobierno urbano, marcapay, no te pongas loca, no te pongas loca, no te pongas loca,